Mi padre en sus jardines, los melos tienen flor Su padre en sus jardines, los melos tienen flor Del mundo entero acuden las aves pa' anidar Junto a mi rubia, qué placer, placer, placer Junto a mi rubia, qué placer dormir La tórtola, la braja, la hermosa codorní La tórtola, la braja, la hermosa codorní Y mi paloma linda, qué trina de feliz Junto a mi rubia, qué placer, placer, placer Junto a mi rubia, qué placer dormir Que trina por las mozas que no tienen donzel Que trina por las mozas que no tienen donzel Por mí sí que no trina, bien guapo el mío es Junto a mi rubia, qué placer, placer, placer Junto a mi rubia, qué placer dormir Hermosa, hermosa, díganos, pues su esposo, ¿dónde está? Hermosa, díganos, pues su esposo, ¿dónde está? Un cautivo está en Holanda, rehen del holandés Junto a mi rubia, qué placer, placer, placer Junto a mi rubia, qué placer dormir Versailles donaría París y Saint-Denis Junto a mi rubia, qué placer, placer, placer Junto a mi rubia, qué placer dormir De Notre Dame, las torres y el sol de mi país De Notre Dame, las torres y el sol de su país Y mi paloma blanca, que anhela su volver Junto a mi rubia, qué placer, placer, placer Junto a mi rubia, qué placer dormir Junto a mi rubia, qué placer, placer, placer Junto a mi rubia, qué placer dormir 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 Junto a mi rubia, qué placer dormir